Bienvenidos a la cápsula de la suerte de 11 diarios, te traemos algunos tips y recomendaciones de la Liga MX Este viernes comienza la jornada 2 de la Liga MX, iniciamos con el primer juego de este viernes cuando el Puebla recibe a la máquina de Cruz Azul Ambos equipos iniciaron con triunfo la temporada, se antoja para un buen juego, la recomendación son las altas de este partido y ambos equipos se anotan Este mismo viernes por la noche los Bravos de Ciudad Juárez reciben a los Rayos del Necaxa, sin duda es una duana difícil para el Necaxa, la recomendación es con el equipo local, los Bravos y las bajas en este partido Este sábado en el Volcán los Tigres reciben al Pachuca, Tigres comenzó demostrando su fortaleza, la recomendación es con el local, los Tigres y las altas en este partido Continuando con la Liga MX para los juegos programados para este sábado, las Águilas del América reciben a los solos del Tijuana, los dos ganaron en la primera jornada La recomendación son las altas en este partido y ambos equipos se anotan Recuerda que Esternos te duplica hasta el 100% de tu primer depósito, entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar